Hola, amigos. En este video les enseñaré cinco formas de identificar que ella es una tóxica. ¡Acompáñenme! Número uno. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Amor, mira que John y Karim ya van para el gimnasio. Yo voy a ir con ellos porque tengo muchas ganas de darle duro. ¿Darle duro a quién? Pues al gimnasio, amor. Con John y Karim. Te dije, voy a ir al gimnasio con John y Karim porque le quiero dar duro. ¿Al gimnasio? ¿Al gimnasio? Sí. ¿Y ahora por qué le voy a dar duro al gimnasio? Amor, pues porque me quiero poner bien. ¿Para quién? Pues para mí. Quiero verme bien yo. ¿Y para quién más? Pues para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Ahora sí le quiere dar duro al gim? Pues, amor, fue... Dije, sí, quiero ir a entrenar duro. ¿Y a mí cuándo? ¿Y a mí cuándo me va a dar duro? Pues, amor, pues esta noche, pero pues tampoco es para que te pongas... Usted siempre me dice que esta noche, pero al gim sí duro y a mí no. ¿Cómo? Pues entonces esta noche... ¿O es que a quién le está dando duro por allá? A nadie. A nadie. Tú todo lo estás enredando. Miran lo que paró. Quiero ir a darle duro al gim con Karim y con John. Es que usted a mí nunca me da duro y ahorita qué va a la... Pues entonces esta noche le doy duro, ya. ¿Cuál es el problema? Déjeme ir a darle duro al gimnasio. Vamos, puros hombres. Vaya de lo duro a sus amiguitas. Tremendo, bobo, tengo yo en mi casa. Pero vea, vean lo que terminó esto. Una ida al gym. Número 2. Revisa tus más recientes emojis y los cuestiona. Ay, amor, me prestas un momentico tu celo. Yo hago una llamada. Llamo a mi mamá. Que se me quedó el ser barrigo. Mira, parece así. Igual yo creo que ya iba a salir. Faridnafá. ¿Y qué son estos emojis? ¿Estos emojis recientes suyos? No, pues... Ah, amor, pues... Que a veces manda bobadas. No, pues tan bobo. Ah, carita de estrellitas, de corazones. Y estrellitas. Amor, es que yo a veces respondo así en Instagram. ¿Miquito con los ojos tapados? Miquito, pues... ¿Y a quién le manda miquitos con los ojos tapados? Amor, uno a veces molesta con el miquito. ¿De quién le dio pena? De nadie. Es el miquito. Es un mico. Es un mico y uno a veces quiere mandar un mico, pero no es nada malo. ¿Berenjina? ¿Duraznos? Tú sabes que yo promuevo una vida saludable, berenjenas y duraznos. Ah, ya está mandando dietas así en fotos. Sí, amor, pero no ibas a hacer, pues, una llamada. Amor. Tengo eso, un perro janequero en mi casa. Por uno emojis. Esta diana es muy tóxica. Número tres. Siempre que llegas a casa, verifica que allá abajo todo esté en orden. Estás incómoda. Tengo cansado. ¿Qué, amor? ¿Qué más? ¿Qué haces ahí esperándome? ¿Cómo vas? Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás ya rara? Bájese los pantalones. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Le voy a revisar olor y pH. No, otra vez no. Esto me parece una estupidez. ¿Cómo qué olor y pH? Ágale, pues, ágale, ágale. Amor, esto es humillante. Yo la vez pasaba me lo, amor. Esto es muy feo. Esto es muy humillante. Huele raro. Pues obvio, amor. Huele raro. Estaba sudando. Huele diferente. ¿Cómo diferente, amor? Espere, yo pruebo. Amor, pero no. Amor, eso es muy feo. ¿Y la confianza? Está más salado. Pues obvio, el sudor es salado, amor. Sabe diferente. Amor, te... No, no, no. Las relaciones vas a ver en confianza. Ya no me lo chupé más así. Me sabe a cosita. ¿A cuál cosita? ¿A cosita? Yo conozco el sabor de cosita. Amor, cosita es la novia de mi mejor amigo. Yo, ¿cómo te metes tú en esas películas? No más. Esto es muy feo. Tenemos que tener confianza. Espere, yo miro. Amor, no más. No me tantie más así. Me siento ya muy incómodo. Digamos que le creo, perro. Número cuatro. Supone cosas sobre lo que tú estás pensando. Pero que no son. Cosas que no son. Mira esto. Mira. Parce, ¿cómo sería una pelea entre Goku y Vegeta ahora, en el presente? Debe estar pensando en perras. Sí, perras. Yo creo que ganaría a Goku. Mucho perro. Ahí debe estar pensando en prostitutas, en perras, en casino. No, perro. Qué chimba Dragon Ball Z, a lo bien. Era una chimba. Debe estar culiándose a alguien en su mente. Asqueroso. Todos son iguales. Aunque Super Campeones también fue muy, muy bueno. Oliver era una chimba. ¡Ja! Y Caballeros del Zodíaco. ¡Uf! Sí que me gustaba. Estoy mamada de esta situación. ¡Uy! ¡Idiota! Usted es mucho perro. Pero yo ahora, ¿qué hice? Sabiana es muy toboxica. ¡Mor! Número 5. Parce, es imposible darle un regalo en paz. Ella siempre cree que uno le está dando regalado porque la cagó en algo. Mira, Pamela. Yo sé que le va a encantar este regalo. ¿Homor? ¿Sorpresa? ¿Regalita para ti? ¿Homora qué hizo? ¿Cómo que qué hice? Es un regalo, mi amor. Estamos de aniversario. ¿Aniversario de qué? Usted nunca me da regalos a mí. ¿Homor? ¿Cómo tú ya te vas a poner en esas? ¡Feliz aniversario! Dígame qué hizo. Yo prefiero que me diga la verdad. No hice nada. No me traiga regalos. Dígame la verdad. Usted nunca me da regalos. ¿Homor? Estamos de aniversario y no hice nada. ¿Por qué es tan difícil todo contigo? ¿Qué hizo? ¿Homor? ¿Te ha traído un reloj? Dígame cuáles regalos. Dígame la verdad. Usted nunca me da regalos. Amor, pues estoy de aniversario contigo. Creí que iba a ser un bonito detalle de darte un reloj. Feliz aniversario. Perro, no. Gracias. Viviana, no más. Mujeres, no sean tan tóxicas. Sufrimos mucho. Para mí, si a mí no me da duro ni siquiera. Esta noche le doy más duro, pero vamos por el momento a darle duro al gym. Porque a mí no me está dando duro. ¿A quién más le da duro a usted? No supe cómo decirle a sus amiguitas si le da duro. ¿Quién sabe por qué si a sus amiguitas si le da duro? Por eso, pero ¿por qué armas un drama? No, por nada. No, por el cabrón. Ah, amor, pues uno que a veces manda bobadas. No, pues tampoco. Mandando emojis bobadas. Pues, ¿por qué es? ¡Hágale! Amor. Usted es tóxica, sea usted ya. No, para mí es duro hacer esto. Ahora disimula porque está duro. Ah, sí, ahora sí. ¡Qué duro! Amor, no más. Usted es muy tóxica, ya. Usted es tóxica, ya le quedó. Usted es tóxica, usted es tóxica. ¡Me jajaja! ¡Me jajaja! ¡Me jajaja! ¡Me jajaja! ¡Me jajaja! ¡Me jajaja! ¡Hágale! ¡Ay, no, no te dé duro! No, 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 no. Guén, guén, guén. Guén, guén. ¡Ilojón! Guén, guén, guén.